Luas mil a tu belleza Con entereza del alma fúlpida en luna Amapola rosagante de las flores la primera Candor del itinerante sencilla linda princesa Unida a tu don osura semejas un cielo en calma Eres fuente de ternura y sinfonía del alma Rubíes son esos ojos con los que al mirarte hechizas Pulminando los abrojos mi corazón lo eternizas Pulminando los abrojos mi corazón lo eternizas Pulminando los abrojos mi corazón lo eternizas Icono de mi existencia, preciosa prenda melada Da valor y consistencia, cual una noche estrellada Ter suranardo fragancia, engalanador portento Imon de mi sana estancia, te sueño a cada momento Amor cuanto seas mía, habrá tarde sin ocaso Y tu sutil osanía, será mi ardiente regazo Y tu sutil osanía, será mi ardiente regazo Y tu sutil osanía, será mi ardiente regazo